Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Quedan 3 minutos de, 2 minutos de directo Nos vamos a tener que ver mañana día domingo Oye, pero, Hugo, si ya es domingo, ¿qué dices? Estás muy loco, tío, deja ya La cocaína que tienes en vena Nunca lo haré Nunca dejaré la cocaína